Gracias, presidenta. Señora vicepresidenta, ¿considera el Gobierno que los cambios constitucionales que necesita nuestro país se agotan únicamente con la eliminación de algunos aforamientos? Muchas gracias. Señora vicepresidenta, adelante. Gracias, señora presidenta. No, señora Belarra, y además usted lo sabe y su grupo lo sabe, llevamos tiempo hablando de la necesidad de una reforma constitucional y, por cierto, parece que una mayoría bastante alta españoles también lo piensa. Señora Belarra, adelante. Señora vicepresidenta, ¿sabe usted bien que la única vez que se ha reformado la Constitución española de manera sustancial ha sido cuando ustedes se pusieron de acuerdo con el Partido Popular para anteponer el pago de la deuda pública y los intereses de los buitres financieros a los intereses de los españoles y las españolas, a nuestra educación y sanidad públicas? Fue la reforma del artículo 135 de la Constitución. Le garantizo que eso no va a volver a pasar en nuestro país porque Unidos Podemos hará valer siempre sus votos para que cualquier reforma constitucional la voten y decidan los españoles y las españolas que son quienes la tienen que decidir. Pero no le puedo negar que estamos de acuerdo, evidentemente, en que hay que eliminar los privilegios de una clase política que básicamente los ha utilizado para enriquecerse, para robar a los españoles y a las españolas, como han hecho el Partido Popular y el señor Casado. Pero también es cierto que en democracia no puede existir ningún espacio de impunidad. Silencio. 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 La han utilizado ustedes para enriquecerse y para robarles a los españoles y a las españolas es así. Pero en democracia no puede existir ningún espacio de impunidad. Y como creo que solo compartimos, es inexplicable que un Gobierno salido de una moción de censura por corrupción no apoye la eliminación de la inviolabilidad del Rey, sobre todo porque la jefatura del Estado no puede utilizarse para recibir mordidas de Arabia Saudí. Eso es un consenso en nuestro país. Creo, además, que no hay que tenerle miedo a la reforma de la Constitución. Otros países de nuestro entorno, como Portugal, la han reformado hasta siete veces desde 1978. Es inexplicable que ustedes no quieran meterle mano a la inviolabilidad del Rey y que abran este debate sin abrir también otros que son muy relevantes. Desde 1978 nuestro país ha cambiado y ahora hay nuevos consensos, nuevos acuerdos sociales que se tienen que ver reflejados en nuestra Constitución. Pienso que tenemos que tener una Constitución feminista que garantice que las mujeres vivimos libres de violencias machistas. Creo que tenemos que garantizar y cerrar las puertas giratorias para que esa corrupción legal no vuelva a mostrarnos expresidentes sentados en consejos de administración. Tenemos que tener una reforma electoral que garantice que los votos de todos los ciudadanos y ciudadanas valen lo mismo. Y, bueno, creo que un Gobierno como el suyo tiene que ser valiente porque la España de ahí fuera ya ha cambiado y nos está esperando. Gracias. Muchas gracias.